Tira como una piedra Mira la piedra, dale El perro casado por ahí vendrá su vida Pero con la gente Y con los perros Mira la cogimos Ay como está de barro Venga Me va a llenar de tierra Mira como está Que no se vire para acá, que no vire el culo para acá No, no Mira le voy a dar una pata en el culo Ay dios Los nohitos nos van a salir rebozados Ay dios mio como está de tierra Ay dios mio como está Mi teoría es blanca también Lámela Me iba a llenar de tierra Cuando una piedra V野 por ahí Mira que hay, mira que hay Se va a corlar No, 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 no No, 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 no No, no